Bueno, espero que se me escuche bien, he intentado subir, he intentado no, he subido el volumen del OBS, de momento no he puesto el chat en directo en el OBS por, bueno, por, porque no he enchufado la segunda pantalla para poder tener el OBS abierto en la segunda pantalla, por lo tanto no me servía de mucho tampoco, pero no pasa nada. Pero más adelante tengo intención de enchufar la segunda pantalla que tengo, bueno, tengo tres pantallas, pero las tengo desconectadas, lógicamente, porque no solía usar yo estos programas, más que el Shadowplay. Ahora, por ahora, pues, viendo lo bien que va el OBS, está claro que no voy a volver atrás. Y bueno, nada más que decir, ¿no? Tengo el chat, hola, airfingerido, tengo el chat del móvil enchufado, o sea que os podré leer. ¿Qué tal, airfingerido, majo? Buenas noches. Solo espero que me dure la batería, lo suficiente para poderos ir leyendo a todos, ir comentando, si hay que comentar algo. ¡Ay, Dios! Ya habréis leído el Dev... El Dev Diary de hoy. Se acercan cosas muy interesantes, sobre todo para los que tenéis VR, ya os lo digo, porque la inmersión va a ser increíble. Ahora mismo lo comentaba con la JG, a través del grupo de WhatsApp, que... No por ahora, pero yo creo, calculo que en un año, año y medio, mucha gente que estamos con el sistema tradicional... Vamos a comer papas, porque nos vamos a tener que meter o en el VR sí o sí, porque la inmersión que se está logrando con la realidad virtual en el IL-2 a partir de ya es algo increíble. Increíble, o sea, lo tradicional seguirá funcionando, lógicamente, pero marcará ya una diferencia muy importante. Ese es mi punto de vista, ¿eh? ¿Cómo lo veo yo? Yo ya sabéis que siempre he sido una persona que ha dicho del VR, las mil y una, que no me gusta, que aún no está bien estudiado, que han pasado poco tiempo, que puede pasar secuelas, no sé qué tal... Pero, aunque estoy en contra a mi punto, que lo use todo el mundo y tal, pero hay que reconocer que cuando una cosa funciona correctamente con la otra... Y nos gusta un tema como es la simulación de vuelo y encima puedes meterte, te puedes sumergir directamente dentro de la cabina del avión, como es con el VR, más lo que están haciendo los desarrolladores de 1CGS y 7.7 Studios... O sea, no podemos dejar un margen de error como puede ser seguir en pantalla y track y R. No es algo que vaya a cambiar de inmediato, pero que ya desde el parche que vaya a salir próximamente, como han dicho en el desarrollo, ya va a marcar una gran diferencia, francamente. No me quiero imaginar las nuevas mejoras que comentas. Bueno, yo digo que en un año, año y medio, ya no las mejoras, sino yo comento lo que se ha dicho hoy en el dev diario, ¿no? Pero imagínate, los beta testers hemos visto y catado lo que se viene, ¿no? Y francamente yo no me puedo imaginar cómo se tiene que ver lo que hemos catado y lo que hemos estado testeando en VR. O sea, es que no me lo quiero imaginar. O sea, tiene que ser algo bestial, porque realmente es inversión pura y dura. O sea, te metes realmente dentro del avión. Y yo no uso VR. O sea, imagínate, si yo lo he notado, ¿cómo lo van a notar los que estáis usando VR, no? Pues el caso es que... Yo siempre he sido muy radical con esto de la VR. Es que este tiene que ser malo para los ojos, pa, 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 pa. Pero de repente se me ha cambiado el chip, ¿sabes? O sea, yo sé que en un año, año y medio, a mucho tirar, habrá buenos pilotos y muy buenos pilotos. Los muy buenos pilotos serán los que usen VR. ¿Por qué? Porque serán buenos pilotos sin y con el VR tendrán esa inmersión que necesitan para realmente estar y sentir que están dentro de esa máquina y controlar toda su periferia con una perfección increíble. Y antes de entrar un blackout, notarlo. ¿Por qué? Porque estás dentro del simulador totalmente. O sea, estás inmerso. O sea, te has fundido en el simulador. O sea que he empezado con fuerza hoy, sí. No tengo otra forma, ¿no? Hoy era un día que sabía yo que iban a anunciar esto. No lo sabía, pero me imaginaba que iban a anunciarlo porque los resultados en las pruebas beta han sido muy buenas. Y bueno, supongo que no tardarán mucho en dar el salto a sacar este parche, ¿no? Que estamos testeando los VR testers. Y sí, me estoy ya poniendo al día. Yo no quiero hacer caso a nadie. Yo me voy a poner al día como he hecho con todo. Como cuando empecé a montar los ordenadores, que no sabía ni que era un sistema operativo. Pero a día de hoy, si quiero montarme en ordenadores, es que con los ojos cerrados lo tengo hecho. O sea, no me... Y si se me quema una pieza, la arreglo como nada. Lo más complicado es chequear las 6 porque ya, te cuesta un esfuerzo físico mirar hacia atrás, ¿verdad? ¿Qué pasa, Fly Razor? Tú también entras fuerte, ¿eh? Hoy. Sí, estaba comentando el tema de la VR. Fly Razor. Has entrado fuerte también, ¿eh? Bueno, es que hoy he entrado fuerte yo también, ¿sabes? Bueno, pues el caso es eso, ¿no? Bueno, que... A ver, vamos a meternos ya, sí. Como dice Fly Razor. Me voy a ir metiendo en modo carrera. Venga, va. Y... Espera que... Hay un mensaje que no me lo muestra. Ahora. Cabronazo. Qué cabrón. Pues eso. Yo creo que... Vamos a tener que hacer el cambio todos. Más poco a poco, más lentamente o más rápidamente. Pero el cambio lo vamos a tener que hacer, sí o sí. Nos guste o no nos guste. Bueno, vamos allá. Dejemos ya la VR y lo que se nos viene encima para cuando esté. Cuando esté, supongo que el humano como compañero beta que es y buenos vídeos que hace del tema, pues hará el suyo. Yo quizá haga uno, quizá, explicando. Es verdad que nos faltaba hacer que aquí yo me tuve que volver con las manos vacías porque me pusieron fino fino y encima me cargué el motor, es verdad. Vale. Misión 108. Para la... Mua. Centésimo octava. Y nos toca escoltar aviones de atacatierra, o sea, Emilio, nos toca escoltar Emilio hoy, tú. Pues bueno, vamos a darle, ¿no? Aquí hay mucho F4 repartido, ¿eh? Y veo una cosa... Tú, ¿qué haces aquí? Vamos a ver. Un lieutenant aquí, uno de lieutenant. Malo, malo. No, no, a ti te cambio, compañero. Lo siento mucho. Pero... Fuera de aquí. Añadir piloto. Un fair weather o over fair weather. Venga. Hostia, no, esto es un lieutenant. Me he equivocado. No, esto no es un lieutenant, coño. Un lieutenant es esto. Oye, eso es un over fair weather. Cerrar. Bueno, pues un over fair weather para cada uno. Un over fair weather para cada uno. Al menos subo de posición. Sube a marino. Ay, ¿qué coño hago, tío? Bájate. Comandante soy yo. El líder de vuelo, tú. Bájate, Sebastián. Pero, ¿quién es bajar, perra? Pues ahora voy a subir a este. Vale. Ahora sí. Y ahora... Vale. Los novatos con F2. Que nos quedan 5 o 6 ahora quedarán. F4. Hay que cuidarlos, tío. Bueno, vamos a modificar el avión para todos. Venga. Primero los F4. Pum, pum. Este es el mío. Dos cañones de 20. Debajo las alas. Y... Joder, qué maníacón. Pues es igual. Y bueno, vamos a poner los skins correctos de la cuarta JG 51. Black 1. O sea, yo... En este caso tendría que poner el chebrón. Porque me he dado cuenta leyendo precisamente para hacer una maqueta, mi próxima caída. He leído que en la cuarta JG 51 el numeral 1 no existía. Era chebrón. O la chebrón o la doble chebrón. Por lo normal solía ser una doble chebrón. Pero en el año que estamos no lo sé. Yo he leído sobre el año 43, ¿de acuerdo? 43 sí era. O sea, estamos en el 42. No sé si en el 42 usaban chebrón o el número 1 en los líderes. A partir del número 1 para atrás sí que usaban ya numerado. Vale. Yo ya lo tengo bien. Vamos a por Sebastián Stein. Stein. Perdón. Sebastián Stein. Es mi... Wisman. Negro 2. Cuarta JG 51. Molders. Como muchos sabéis. Venga. El segundo líder de la Schwarm. F4. Perdonad si se me va un poco la voz. Es que la he vuelto a pillar, ¿sabes? Pillé constipado. Una semana y pico he hecho polvo. Y lo dejé. Y como me harté de lado, tío. He pillado un dolor de garganta de cojones, macho. Me puse hasta las trancas de lado, tío. Y iba a fliparla. Vamos. Como dice, como se puede decir, ¿no? Hostia, ¿cómo se dice? Sarna con gusto no pica eso. Sarna con gusto no pica. Bueno, en realidad sí que pica y joder, ¿no? Pero como me lo comí bien a gustito, le laico. Bueno, vamos allá. F2. Brindado y quitado. Y ahora el número 4. Cuarta. Cuarto, cuarto. Vale. Black 4. Winter. Ok. Está todo preparado para escoltar los aviones de ataque a tierra. Perfecto. Esperad que voy a centrar el Dracir. Y empezamos con la centésima octava misión del día de hoy. F2. La UCD-12, perdón. Y iniciar. Cortando gases. Que no tenía full. Vale. Centrando. Haciendo un check-in prevuelo. En nuestro caso es más sencillo que el real. Pero bueno. Viene a ser también igual de importante. Todo preparado, ¿sí? Vale. Todo centrado. Correcto. Pantallica. Ahora. Todo listo. ¿Se me escucha bien? ¿Podéis confirmármelo por el chat, porfa? Porque el último día se me escuchaba muy bajo, me dijisteis. Y hoy he subido un poco el volumen del micro en el OBS. Vamos a comprobar que esté esto correcto. Sí, señor. Hay un fallo en el skin también. Aquí tendría que llevar esto de la cabeza de águila, ¿sabéis? Pero bueno. Como es invernal, igual pues puede pasar como que se ha pintado, ¿no? Ah, vale, claro. Es verdad. Vale, pues sí. Por favor. Lo ruego, por favor, que me lo digáis cuando esté en vuelo ya. Comenzar. Venga. Vamos allá. Vale. Bueno, a ver cómo se me escucha. Luego en el aire también me lo tenéis que confirmar, ¿no? Pero supongo que mejor que el último día, seguro. He subido bastante más el volumen. Lo que también he puesto una esponja nueva en el micro. Vale. Vamos. Bueno, ¿me escucha bien o muy bajo? Vale, pues un momento, que bajo la del fuego. Un momento, que bajo, a ver si se puede. Hostia, ¿no se puede, tío? ¿No se puede bajar el sonido del juego? Sí, ¿no? Audio, volumen. Supongo que será esto, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a ver. Sí, vale, sí. A ver qué tal ahora, compañeros. Si me lo podéis confirmar. Vale, aquí van los Emir. No voy a subir potencia. Uy, uy, uy. Estáis colgados, tío. No tenemos piños. Ni perdemos aviones. Gracias. Pues así lo dejo. Me acostumbré al F2, tío. Y ahora llevar el F4 me parece tosco. Cuando en realidad, ya ves tú, es lo mismo. Pero a la que te acostumbras a llevar mucha temporada un avión, tío, te parece luego otro avión. Aunque sea lo mismo. Pero le meten las gotoas y me parece tosco, pesado. Cuando en realidad yo era una cosa muy habitual volar con los gunpots. Con la modificación R6. Era como volar sin nada. O sea, pero ¿por qué? Porque me acostumbré. Ahora llevo los gunpots y me parece el avión pesado, lento, en maniobra. Que es falso. O sea, es más lento, sí, pero no en maniobra. Pues muy poca. El F2, pues era un poco frágil de cola. Le tuvieron que poner, en realidad es que no tienen diferencia. La diferencia es la estructura, el puro de cola. O sea, lo que es el puro de cola, hasta el pibón. O sea, en el F4 ya salía de fábrica reforzado. Y en el F2 lo tenía que reforzar. A ver, que no veo a los garrulos estos. A ver si me voy. No, tengo que estar bien. Ahora que igual me he pasado. Sí, puede ser. ¿Qué son estas manchas en la pantalla? Tengo Optics, tío. Objetos de voladores que vosotros no podéis identificar. Me cago en su gratisima. Con los zombies me he perdujao. Los he perdido, tío. No pasa nada. A ver, me hago un 360. Vale, vistos. Vistos, 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 vistos. Vámonos. Vámonos. Pues un... Un F2 a un F4. Bueno. El F4 podía llevar más modificaciones. La R2. La R3. R4 y R6. La versión, la versión de... La versión de... De R2. Solo podía llevar el cañón central, el motor en calor, en el MK. Solo podía llevar el de 15 milímetros. Y no tenía... Y no tenía... Bueno, sí. Tenía la modificación R3, creo que es. Y la R4. Ahora no sé si la R4. Pero vamos, que... Hostia, Ángelo. ¿Qué tal, Banjo? Buenas noches. Bienvenido... A la misión centésima octava de Kate Bauer. Esperemos que no me estén duro como en la última misión, que me tuve que ir para casa cagando leches y con la cola entre piernas, ¿sabes? Pues sí, el F4 supuso una gran mejora para la estructura Fredich. Vamos. Porque, a ver, el F4 no fue el último Fredich que se fabricó. Hubo F5. Creo que hubo F6 también. Lo que pasa que fueron en pocas cantidades y se hicieron ya para que no se tuvieran que hacer modificaciones de campo. Creo que el F... Por ejemplo, estaba el F4Z. Que era una versión casi casi desarmada y de reconocimiento, si no me equivoco. Lo digo de memoria todo esto, ¿eh? Vale, ya estoy llegando a la zona donde están los emilios. Aquí están mis compis, escoltando a los emilios, ¿no? Están por aquí, es que están los emilios por aquí. Hay que localizar los emilios y ya me quedo en paz. Contigo mismo, tú. Ahí. Míralos, ya los veo. Ahí van los emilios. Todo orden y acerito, ¿eh? Bien ordenadito. Oye, que no es broma, que los slats que de resto son la hostia, ¿eh? Tienen una puntería que flipas, ¿eh? Bueno, no siempre, pero la cara... Según 100% de salidas, fallan un 2%. Según la intensidad del combate, lógicamente. ¡Oh, ya empezamos! Ya empezamos. El enemigo más cercano, vale, solo dice atacar enemigos más cercanos. Puede ser que nos estemos cruzando a una distancia significativa con la formación. Mira, los están ahí. Eh, se ven desde lejos. Estarán a unos 30 kilómetros por ahí. ¿Qué me... ¿Handura? 2500 metros, no está mal. Hay que controlar. A ellos no nos llegarán a entrar. Porque, claro, al vernos a nosotros, pues no se tirarán abajo. Pero suelen dividirse en dos grupos. A ver, los cerros no son tontos, ¿no? La IA. Al principio era bastante tontilla, pero ahora la cosa se está complicando mucho. Ha mejorado mucho la IA, coño. ¡Pum! Ponte una dogfight, de esas que haces tú contra otro, por ejemplo, hasta agotar munición, ¿vale? En modo A's, el enemigo. Uno te lo llevarás por delante. Lógicamente, lógicamente no te cojas el avión que siempre dominan, ¿no? Porque, vamos, si yo me pongo con un G-14 contra P-51 Mustang o con un P-47, lo reinventaré casi siempre. Alguna vez saldrá mal y me tocarán, ¿no? Pero, pero cada vez te hacen maniobras más increíbles que dices, hijo puta, esta no me la esperaba, tío. Vale, vale, estos son los Slutgeter que nos avisan. Contando potencia, a mí me gusta llevar la potencia justa para mantenerme en vuelo y en una velocidad decente, que son 4.50. Bueno, en realidad son 4.60, no hace falta que los mire, pero... 70, mira, he fallado por 10. Enemigos. Saco cazada, kilómetro. Esto ellos, no me dicen distancia, hay distancia, si no me dicen dirección. Voy a ver, pues, donde van ellos. Ellos se mantienen, pero mira, ahí vienen 4 cazas. Ahí. ¿Qué es? Vamos, siglo. 3. 3. Llega. 4. 5. No sé si esperar a que lleguen ellos a nosotros. Sí, me espero a que lleguen ellos a nosotros. Porque sería una tontería lanzarme a ir para allí. Buenas, Javi. Buenas. Muy buenas y bienvenido. Están llegando ya a la zona, creo, ¿eh? Porque nos recibe la antiaérea y los colegas ya están nerviosos, moviendo. Mira, ya están girando ya para encarar la arcillería o lo que vayan a atacar. No me gusta perderme estos ataques. No, voy a hacer un pequeño picao. No, no, porque están los enemigos rondando por aquí. 1.20. Trepando. Meto 1.30. Que me pongo los 3 bits, venga. No, voy a hacer un pequeño picao. Empeñár. 3.300... ...3.500, vale. Surge este... Kilómetro. O sea, que ya empiezan a haber tortas. mira ahí, se ve el jaleo pero bien, vamos para allá, potencia máxima para picar un poco y coger velocidad, cortando potencia a 1.30 ya ves la que hay liada ahí colega, si sobrevivimos a esta, voy a negativo un poco, cabeceo negativo, estoy herido dice, madre mía, mal vamos ya, mal vamos, porque estamos en territorio enemigo mira, estamos al lado de donde estábamos antes ya ves la que hay liada ¡Vamos! 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 ¡Ya, este no se escapa, pero bueno! ¡Quería asegurarme! Salta un paracaídas ¡Vamos! ¡Baivalm! ¡Siya, yát Finders! ¡No se los cinco escenas! ¡Abekind, Ablawson! ¡Erikind, Ablawson! ¡Nering, Jrunning, Jmuah! ¡Si, yátil! ¡Aberma invención! ¡Si, yátil! ¡Enreώ. ¡Erikind, Ablawson! ¡Vamos! Lo maté. Otro menos. Vámonos a por otro. A ver, ha tocado el timón. Y lo tenía en caraísimo. Pues claro, me ha puesto todo ancho del avión. ¡Uy! 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 Uno que me viene de frente, cabrón. Son camicapos, tío, eh. ¡Azla! ¡Dais! ¡Dais! ¡Nurvex! ¡Gestrelons! ¡1! ¡3! ¡3! ¡3! ¡Azla! ¡2! ¡3! ¡4! ¡6! ¡Municierno verschirmen! Más de esto, poco Más de esto, o no Más de esto Pero ha quedado tocadísimo Si le meto un poco más de ráfaga Lo ardo Por el aceite Ah, sí, sí que está hirviendo ¡Ah, por otro loco! Y hay mucho loco aquí Estoy bajo, eh Bueno, ahí vamos a bajos también Muy bien, vamos para abajo No, 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 no Ha entrado totalmente de frente a la perra, eh ¡Y por otro lado! ¡Vamos! ¡No! Envención 3 Está huyendo porque le he dado bien Él me ha dado la primera Pero he hecho un pequeño resbale a la derecha Y luego a la izquierda Que ha sido cuando me he cruzado con él Que cuando le he dado el Dampo Pacto bueno Está huyendo porque sabe que va Hecho polvo A mí me ha perforado Pero a él lo voy a dejar Que verás tú Brilla, brilla Me has empezado tú Y encima Saltándote las normas de combate aéreo Marica Me has amujereado mi nuevo F4 Mamón Con lo bonito que era Vamos a ayudar a un colega Si es que lo necesita Pero seguro que sí Es que había un montón de VIG Dos F4 No malo te creo La primera vez que le meto potencia Más motor No me jodas Que están huyendo dos de uno No me jodas No me jodas Que están huyendo los dos de este Voy a hacer Con las trazadoras De las MG Voy a hacer cálculo Vale, ya no hace falta Si no vas a arder Poco te faltará Campañero Ha saltado ya Ahí va Ala Se acabó vuestro miedo Marica Vamos a ver Dónde está El punto retorno Muy bien Vaya a coger altura Si ha comprobado el 1.6 Perfecto Perfecto He tenido suerte Que no me ha tocado Justo en el radiador Me podían haber tocado Con una suma tranquilidad Se dais cuenta Se ha faltado Pero de nada Que no me tocan el radiador Pero de nada Queda justo aquí Justo aquí queda Justico En el cuadradico De las líneas rojas Y ese Ese tiene impacto Y este impacto Si me tocan en medio de ahí Me voy a un jodio Pero bien Mentejo Se ha recibido Ya está volviendo Ahí va uno Un escolta Creo Podía comprobarlo Pero esos son los 2.109 Lo voy a meter por encima 2.109 Sí que hay un cabrón de Mixi por aquí De que estar a un radio de mí de unos 10 kilómetros Si supera esa distancia no se ve ya Hostia a mí el F4 chaval como va Ay el F4 digo El número 4 tío El único que me queda vivo De los colegas tío Wow Seguro que está haciendo un aterrizaje de emergencia En territorio enemigo Muy bien Muy listo En territorio enemigo ¿no? Pues seguro Esperemos que no compañero Ha sobrevivido Esperemos Esperemos que no Que no haya caído en manos enemigas Pues nada Ya estamos Volviendo para casa Contamos potencia 1.1 Esperemos que es suficiente para mantener velocidad buena Comprobamos rumbo Voy a ver el rumbo de vuelta 2.9.8 2.9.8 Ahí estamos Venga Así mejor Porque me voy un poco desviado por el interior Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como podéis daros cuenta, la velocidad que alcanzas poniendo un paso, o sea, una presión alta, un poco más baja, baja también el paso variable de la hélice, se ajusta y consigues velocidades, con un consumo inferior bastante decente, vamos, es como con un coche, que porque pises más a fondo, no correrá más, o sea, sí que correrás más, pero aumentarás el consumo y el riesgo de daños, ¿no? Pues lo mismo. En el 109, igual, bueno, en el Jack es en el que más se nota, en el Jack. Es una pasada como se nota, tío. Le metes castaña a fondo y no se mueve el cabrón. En cambio lo ajustas RPM con el paso de la hélice y te pones a 500, 500 y pico kilómetros por hora, tío. Muy bueno. Ahora tienes que estar, o te conocen las cifras o tienes que estar jugando todo un rato hasta que pillas el punto. Bueno, pues debo estar a punto de pasarme de la línea. Ah, pues no. Voy clavado. Pues bueno, vamos a coger 300 en pie. O bueno, como mi campo es el otro. Bueno, mis hermanas en mi campo haré lo contrario. Me comeré por el interior, me salto el punto de ruta de los Emir, porque ya han dado que la misión por buena, esos que han vuelto ya. Mientras yo aún repartía tortas, ellos ya estaban regresando. Bueno, ha sido bueno, porque no ha caído ningún Emil, gracias a que a que hemos mantenido los MiG entretenidos. Lo malo es que han caído todos mis colegas, todos. Hasta el segundo líder. Algo me dice que estarán cautivos los tres. O muertos, quién sabe. Vale, ya voy perdiendo altura, pasando... Vamos a pasar la nebulosa. Y ahí veo el campo ya. Perfecto. Veo que uno va a aterrizar ya. La marca de entrada es por donde a través. Sí, ahí tenemos la T. Muy bien. Voy a lanzar, venga, la verde. Bueno, o sea, blanca que traías en amarilla. Pero bueno. Antes la había la amarilla. No sé, se le han comido papas. No me imagino. Pero bueno, no pasa nada. Ya está cortando full power. Trimando cabeceo a un morro arriba. Y empezamos a girar hacia nuestro aeródromo ya. Ya está. Aumentamos el morro, la actitud del morro. Bajando unos puntos de flap para que me ayude también a frenar un poco. Necesito caer unos 90 kilómetros por hora. Mientras me aproximo. Para aquí. Están a full, morrero, casi. Vale, saco ruedas. Acabo de sacar platos. Muy bien. Aproximación segura. Aumento power. Esto es para mantener el sustento, eh. ¿Sabéis lo más curioso de todo? Nunca se solía aterrizar con los flaps full. No se solía aterrizar nunca en flaps full. Se aterrizaba, pero no se solía usar. Muy bien. Abriendo cockpit. Están siguiendo flaps. Desbloqueando rueda de cola. Y desbloqueando rueda de cola. Y desbloqueando rueda de cola. Au, que tiro De apretar el freno me acaba de dar La puta nieve, que mal que va Para dominar el avión, tío Se te queda clavado para un lado Y no lo mueves, eh Joder Hombre, este aeródromo está bien Desimulado, la verdad Está en medio de una Está muy pegado a un pueblo, tío Al, Linde Aquí está Adler 2 Fliegue a la ronda Al, Adler Auxilio Aquí está Adler 2 Al, Adler ¡Aquí está! 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 Ahora vamos a... a ver los resultados de la misión Voy a ver los daños que veo que también me ha dado el cabrón en la profundidad, suerte que no me ha perforado la lona tío, si no ya me hubiera tenido que retirar como te perforan la lona ya sea del timón de profundidad, del estabilizador o ya sea o sea ya sea el timón o ya sea el estabilizador si te perforan la lona en gran cantidad ya te puedes dar por por bueno no por vencido pero sí por jodido por tactúa de aerofreno te... estás descompensado no... no te... ah la bengala ha sido eso digo que coño es eso tío en verdad que están tirando de engalas bueno pues eso que no... el avión ya no se comporta igual porque claro por la lona se filtra aire y la poca lona que queda se hincha y te hace como de aerofreno al mismo tiempo claro cuando tú tiras de palanca para hacer una maniobra para arriba o para abajo una quizás no tiene daño la otra está perforada y claro la que no tiene daño tira más y es como si dijéramos a tirar más es como si le quitas un flap lo que te hará es intentarte hacerte un tonel sería como si le quitas a la... a la... los alerones a las alas ¿no? o sea tardará más hacerte el tonel bueno lo mismo si es que es el mismo principio básicamente lo único que... le quitas una superficie de control y claro actúa solo una pues te hace un tonel o sea que queda descompensado totalmente el avión bueno pues una vez dicho esto vamos a finalizar que os ha parecido ha sido rapidillo la misión bueno creo yo a mi claro como estoy ahí a la hora que te pego me ha parecido rápida pero vamos 5 aviones no está mal 35 minutos no está mal joder no está nada mal pero nada mal 35 minutos una acción de estas de ataque a zona y llevarme 5 aviones no es nada malo finalizar y vamos a ver como han acabado mis colegas ahora se pondrá a pensar y me dará el resultado hostia puta por favor que hayan saltado en zona amiga tío cumplida vale 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 tío de puta madre vale hemos vuelto todos y mira uno de ellos ha derribado sebastian schmidt ha derribado un avión o sea que esta misión ha sido un puto éxito hemos solo el número 4 como hemos visto ha quedado herido y ha podido aterrizar en zona amiga los otros dos por lo que sea habrán vuelto con los colegas con los emiles y bueno habrán aterrizado antes que yo por eso no los veía habrán seguido haciendo escolta y tal y de hecho coño dentro de la escolta pues el segundo líder se ha llevado un un mic o sea ole sus narices ole 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 sebastian muy bien tío muy bien me alegro por ti de verdad te lo juro joder macho me voy a quedar con su nombre sebastian schmidt tampoco es muy difícil pero es que hay tanto sebastian esta sebastian stein sebastian schmidt solo falta que me salga o yo que se jajajaja freddy smith o freddy kruger o yo que coño se tío kruger también era un apellido alemán o sea no te cagues eh o sea que kruger es un apellido alemán jajajaja qué puta gracia les tuvo que hacer cuando sacaron la película de pesadilla en helme street anda que no me insultan me insultan me następan kruger American insultan me instilpen vale vamos allá siguiente día a ver si condecoran a a a a a a a tía de smith no lo promueve no yo que sé o nos dan alguna noticia pensar que esta campaña le quedan dos asaltos pero dos asaltos cada cada misión significa pues me acaban de meter así por paf por la cara hóstia tres no falta Kate y cabrones bueno no pasa nada no pasa nada nada de nada de nada ashing goldberg sebastián smith aquí lo tenemos interceptan aviones de ataque a tierra osea y el e2 sturmmovil de puta madre nos van a ir los f4s tío vale a esto es un lieutenant y no lo quiero no lo quiero no no lo quiero aquí tiene que ser un fairweather o un over fairweather me es igual pero venga sebastian stein te vas con sebastian smith y astol goberg conmigo de acuerdo lo que no voy a permitir lógicamente que tú lleves un f4 es un f4 tú sí sebastian smith y acting goldberg lógicamente tampoco vamos a hacer la misión 109 pero bueno ya modificar el muro luego todo todo lo que es vale líderes con f4 windmands con f2 es lo más justo coño mira aquí todos con f4 ya lo cambiará luego pero está claro que no les voy a permitir que malgasten los 6 f4 que nos quedan o sea es que es de lógica raro es de puta lógica mira si usan los 6 nos quedan 2 y de f2 venga 7 no voy a permitirlo eso o sea que vámonos a la misión ah no coño que tengo que poner los aviones a punto qué ha pasado aquí reposar cabeza retirado vale ok y nuestros vale 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 ok venga venga nos falta ya el 4 y ya nos vamos a la misión venga aceptar venga ya estamos todos venga iniciar misión venga vamos allá centésima novena voy a modificar luego el título del vídeo hombre neo hey que pasa bienvenido tío hostia me encanta que estés por aquí hombre te has perdido la misión 108 hostia ha sido un éxito de misión no solo para mí sino para mis compañeros de 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 shwarm tío ha sido un éxito menos el número 4 que ha acabado herido pero también se ha salvado porque ha aterrizado en zona amiga o sea si no hubiera sido capturado pero ha sido un éxito de misión realmente me ha sorprendido y todo como ha acabado pues buenas noches neo me alegra verte por aquí un placer estamos en la misión centésima novena que lo tendría que haber puesto pero no esperaba que fuera a hacer dos pero las hago porque han sido 35 minutillos de nada la centésima octava y digo venga va vamos a ver que todo está correcto sí la gente igual se pregunta por qué pone los skins personalizados pues muy fácil porque así tengo controlados bien a mis cuatro pilotos o los seis o los ocho que a veces te toca gestionar y aunque parezca una tontería el numeral aunque tú no puedes ver desde lejos el numeral pero sí que te das cuenta de que está un piloto que es de los tuyos en peligro porque desde lejos se ve que en el lateral lleva algo más que no una cruz por lo tanto al momento dices coño ese es de los míos y claro vas con el cuchillo entre los dientes a quitarle el tipo de encima de hecho lo hago con todos los aviones alemanes no si veo uno que le ataca a ver vicesma 111 grados cambiamos a 93 de 93 a 87 111 93 vale pues vamos allá pues sí ya hacía falta que saliera bien porque la centésima séptima fue huida huida con la con la cola entre las piernas no sé si la recuerdas o la has visto pero tuve que huir con la cola entre las piernas algo horroroso pero no poco de impacto no en la tarde la tarde está lejos y ácá en la tarde en la tarde tanto en la tarde se que encarga y vale vale, cuando llegue a este punto vamos a girar a 93 grados vamos girando a 93 ahí está empezamos a coger al turista uy, que iba a decir, me he olvidado de poner los cañones no vaya que sí es feo que tengas que salir de una misión con la cola entre las patas porque te dan por todos lados, vaya como que tuve que volver a base sin derribar a ninguno encima la misión salió fiasco total bueno, un error fue un error tremendo sí, un segundo pero un segundo, lo bajo un poco si así grito también menos venga, va a 67 a aceptar venga ahora que tal, mejor cuando tengas, dime si está mejor así o no gracias bueno, ahora también he modulado yo un poco la voz he bajado yo un poco mejor también porque estaba gritando mucho pero bueno que claro, si bajo la voz del juego y también bajo la mía pues estamos de la misma pero bueno tengo que ir ajustando como estoy usando OBS para hacer los directos es que yo antes usaba el GeForce Experience de Tidia pero como está dando muchos problemas últimamente pues mira al final me he puesto con el OBS no lo domino al 100% pero a poco a poco como todo en la vida nada se hace de un día para otro bueno vamos a ver si ahora si a 93 si voy bien aquí clavado aquí lo mantengo altitud que me piden 500 metros ya ves que nos vamos a cruzar a los malos y nos vamos a esperar sí que nos enteraremos sí malos 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 vale cambio de rumbo en breve a 87 voy a llegar a fiar formación voy a llegar a fiar formación el Winkman segundo Winkman ay el segundo líder perdón mi Winkman me falta el cabrón del segundo Winkman que tendría que estar allí en esa posición y no lo veo pero bueno el mismo bueno tampoco queda mucho para llegar al objetivo no sé no sé qué coño hace allí tendría que estar protegiendo a su Wink a su líder que bien que hace el número 4 madre mía un novalo tío te mereces una colleja eh número 4 a parte que que ya me digas tú a quien protege a su líder eh su líder está desprotegido de cojones aquí yo estoy bien madre mía suerte que estoy yo pues nada no es lo que hay a su bola tío muy bien estamos llegando vamos a mantener altura no vamos a subir a 3 y el tiempo a perder siempre estamos lo digo por la escolta que está sobre los 1.500 por ahí 2.500 4.900 5.600 aves 6.6 6.100 6.100 7.100 8.100 1.100 8.100 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Maldito Sturmoviks. No voy a vigilar que no lleven... No, no llevan... Cañonero... Vale... Siguiente pasada... Ahí viene un MiG... Intentándome... Salgar... Ya me está intentando Salgar de la 6 del IL-2... Haciendo su faena, lógicamente... Sigue en vuelo, eh... Mira que le he dado bien, eh... Está descontrolado seguro, pero... Madre mía... Estoy controlando que a la 6 me viene un MiG... Lejos, pero me viene... Ahí lo dejo, ya se caerá... Cualquier maniobra... Mira, ahí viene el MiG... ¿Verdad? ¿Verdad? Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Verdad? ¡Gracias! ¡Está riendo, está riendo, está riendo! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh, menuda fiera! ¡No me ha tocado el motor, menos mal, tío! ¡No, pero puedo ir con cuidado y regresar, pero ya! ¡Wow, mira que lo he visto venir, pero que va, tío! ¡Imposible! ¡Y va con la energía, qué cabrón! ¿Me tengo que volver? Sí, 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 sí. ¡Estoy perdiendo agua, estoy perdiendo todo! ¡Tengo que controlar la zona donde estoy! ¡Amiga! ¡Vale! ¡Volviendo, pero para casa ya! ¡Me han dejado el avión, pero para el arrastre, tío! ¡Vale, puta! ¡Vale, puta! ¡Míralo, viene a por mí, viene a por mí! ¡Viene a por mí! Oh, y vienen más a por mí, no uno, no, ni dos, viene toda la escuadrilla, me cago en vuestras muelas. ¡Vamos! Nada, por culo uno y el otro. Vale, hemos cumplido la misión. Ahora, quiero cumplir la otra, volver a casa con el avión y que lo reparen. Estoy sacando aceite, estoy sacando de todo, tío. Y tengo otra a las 6, tío. Hijo de puta. ¡Vamos! Se me cubran, tío. Hay un aeródromo aquí. A las 12 puntas en un aeródromo. Si sigo volando hacia las 12, llegaré a un aeródromo. Al menos no voy a... No voy a perder el avión, tío. Es que ahora sí que me ha destrozado, eh. Lo noto, tío. No, ya no puedo... Si antes ya me costaba controlar, ahora ya estoy al límite del control. ¡Vamos! 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 Esto es aceite, lo que mierdo y combustible. Creo que el líquido no. O sea, cola no es. Porque me sale el centro... ¡Qué mierda, qué mierda! Estoy perdiendo refrigerante, tío. Ya ves. R y abrir radiador a full. Sí, pues nada que se me acabe. ¿Es este, el aeródromo? Sí. Voy a aterrizar aquí y fuera, tío. Ha bajado la temperatura bastante. No tiene marcas, lógicamente. ¿Hay alguien? Sí, está equipado. Vale. Me voy a aterrizar, tío. Aunque no es el mío, pero... Es aliado. O sea, que me toca aterrizar porque nadie se sale aquí. Porque no llegaría, tío. Por mucho que quiera. Estoy bajando flaps. No se responden. Sí, vale. A ver. Y me lo voy a tomar a la... a la diagonal. Más distancia para aterrizar. Voy a decirles que vuelvan a casa. Voy a tirar EVK, lógicamente. Pero... Bajando flaps. Hay ruedas. Metiendo más potencia. Porque el aceite se empieza a notar. La falta de potencia también, lógicamente. Ya no puedo controlar. Voy con flaps. Nada. O sea, algo en alerones a tope a la derecha, eh. Para la vía a la derecha. Y... Debo contrarrestar con timón. Lo mismo la estoy pasando un poco, la verdad. Venga, ese tauch. Ya ves. Joder. He tocado... He tocado con la hélice y todo, tío. De lo chungo que iba para aterrizar. Bueno. Sí, sí, era del radiador, eh. Que estaba perdiendo el líquido. Mira cómo se van. Ya ves. Mira, me han dado en el del aceite. Por eso estaba perdiendo el aceite. Ya ves si me han dado bien el de aceite. Me han herido. Que iba herido también. Otra. Que hace que te vuelvas más lento en mando. Profundidad perfecta. Que por eso he podido derribar a los dos gilipollas que me estaban dando por culo. Pero el tercero no he podido ya. El tercero me ha hecho el daño este. Tan chungo que no podía controlar el alabeo prácticamente. Porque estaba impidiendo un flujo correcto de aire. Bueno, pues nada. Al menos he aterrizado. Estoy vivo. Y el avión, pues... Será reparado, supongo. No. Pero vamos. Tela, tela. Voy a subir flaps. Pensaba que cuando abriera flaps perdería el aire que pega, eh. Cómo se lleva el aire... Cómo se dice esto. El vapor de agua, cómo se lo lleva el aire. Perfilando el fuselaje, eh. Qué pasada. Mira, mira, mira. Es un guapo, tío. Perfila el fuselaje, tío. O sea... La gasolina sí que no me mola cómo sale. Nunca me ha gustado. Parece que salga ahí alguien meándose, ¿sabes? Hombre, la posición es buena. De donde sale, ¿vale? Porque es ahí donde lo tiene. Pero a ver, eso en funcionamiento, pues cuela. Pero ahí parado, pues como que... Con esa presión, de hecho, se ve un poco el puto depósito. Es esa esquina negra que se ve dentro. Pero... Parece que se me, tío. Pero me mola cómo se perfila por el aire. Se perfila el... El vapor de agua de... De refrigeración se... Se perfila por el fuselaje. Bueno. Vale, pues nada. Lo que hay, aterrizado. Me llevo a unos cuantos. Hemos salido con la misión exitosa. Que es lo que cuenta. Misión... Centésimo novena. Finalizada con éxito. Y creo que mis colegas han sobrevivido todos. O sea, como sea, de verdad. Es la segunda misión que hacemos los cuatro con éxito. Cinco aviones me llevo al lorete. Cinco aviones. Un IL-2, que es el primero. Que yo ya lo he dicho. Lo dejo porque es inútil seguir dándole hostias. Porque está fuera de control. A la que intente hacer una maniobra un poco fuerte se la va a dar. Y bueno, los cuatro. Dos de ellos, al final, ya ha tocado. Cuando han venido a tocarme las pelotas. Que al final digo, se acabó, tío. Si tengo que aguantarlos hasta vuelta a la base, me van a poner a caldo. Se acabó. O me reboto o me reboto. Y mira, al final, de los dos que me seguían... Se ha sumado un tercero, que ha sido el que más jodió el cabrón. Que ya veía que me disparaba porque me han pasado trazándolas por la derecha. Y las he visto. Pero el tío me ha enganchado igualmente. Y bueno, y los dos que había derribado ya previamente. Antes de que me dieran. Pues bueno, finalizar. A ver cómo ha acabado la general. A mí esto ya... Lo mío... Pues bueno. Lo que me importa son los colegas. A ver cómo ha acabado. Porque es el éxito de verdad. Hemos conseguido completar la misión con éxito. Eso es bueno. Y... ¡Oh! Sebastián Stein. ¡Vale! Bueno, es el Stein. Este ya estaba muerto, coño. En la otra misión ya estaba muerto. Pero el Schmidt... No, el Schmidt sigue vivo, tío. ¡Eh! Me sabe mal por ti, Stein. Pero, colega, tú ya lo has mostrado en la otra. Que eras carne de cañón, cabrón. Si te han herido en la otra misión. En la otra misión te han herido y aquí ya te has matado. O sea... Que... 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 Era el carne de cañón, el pobre. Ya ves, sí, sí... Perdona, es que mientras estaba en misión no podía leer. A ver... Te volvieron... Ya ves... Ya ves... Ya ves si me hicieron en el... En el... Ah... Y el chorrito para arriba. Je, 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 je. No, no. Que es verdad que lo de combustible es horroroso, tío. Como de combustible es patético. Pobrecito Que sí, pues sí Yo voy a ser el escudo De turno Pero bueno Hemos sobrevivido tres Hay que decir, mira Mi 109 me lo dan como estrellado Destruido Un F4 menos Una pena, no lo pueden reparar Cuando sale así en rojo Es que no se puede reparar Que queda ya Inservible Una pena Pero bueno, tú, me ha protegido Me ha llevado al suelo Correctamente, aunque haya golpeado con el motor Bueno, con la hélice O sea que Un 10 para el F4 este Además, herido Ha zumbado 2003 O sea que Al loro con el F4 Que incluso herido Es como un jabalí, ¿sabes? Cuando lo dejas mal herido Que vamos en viste hasta Pues lo mismo ha hecho este Este F4 Ha vestido al enemigo hasta que es harta Bueno, continuar No veas, colega ¿Sabes? F4 F2 F4 Esto es un despropósito A ver Aparte de, mira Los oficiales que llegan a ver Y ninguno Y ninguno Esto no puede ser Hay que poner orden aquí A ver Líder Wigman Líder Wigman Líder Wigman Nada Tú a tu sitio Y encima un F4 Le ponen al novato ¿Sabes? Venga, tira para allá Bueno Vamos Paul Wagner Walter Perdón Paul Walter Aquí se queda Tú ¿Qué haces aquí? A ti te voy a cambiar Fuera Ay, ay ¿Qué acabo de hacer? Elimina uno, ¿no? Sí Vale Si falta Vale Hostia Es que nos estamos quedando claro Con razón No hay más Hostia No hay más pilotos Novato Hostia Puta Goldberg Ash Goldberg Que acaba de salir conmigo Tío Este pobre Bueno Pues mira Le toca hacer otra salida Es lo que hay Si no hay No hay Y lo que no voy a tirar Es de oficiales Está claro Eso lo tengo clarísimo Y a ti te voy a cambiar Por un Por un Yo qué sé Por un Lutern Aseca Sí En Milalbridge Claro Si estoy así No voy a pasar De aquí Idiota Para arriba Para arriba Para arriba Ahora Vale Calvón Calvón Están Brindorf F4 F2 F2 F4 F2 F2 ¿Sabes que van a hacer? Escoltar bombarderos Pues F2 Todos Sabes que te digo Este lo voy a dejar con F4 Sí Voy a ver a este Que estatus tiene En cuanto a derribos Y tal 9 aviones derribados 6 vehículos Un ferrocarril Armas pesadas 4 estructuras 3 buques Joder 3 buques Coño Si yo no he derribado No me he cargado ningún buque Pero bueno Pues nada compañeros Oye Centésima novena misión Ya dejamos la centésima décima Para mañana O Cuando le vuelva a dar Sí mañana Mañana El sábado Sábado Sabadete Yo me he hecho un vuelete Otros echarán un polvete Pero en mi caso No es posible O sea que En mi caso Eso Eso está fuera de mi De mi alcance Al menos por ahora Bueno Pues Ya tenemos Este organizado Lógicamente Vamos a acabar El día 15 Del 3 Mientras estos Hacen La misión ¿No? A ver que tal Es lo que hay Es lo que hay Algunos Si pueden Pero yo Me tengo Formar Con un vuelete Hay otros Que pueden Meterse El vuelete Y luego El polvete Bueno En mi caso Pues me tengo Formar Con el vuelete Y a la Dormirla Bueno Perdón Centésima Centésima Décima Misión Vuelvete Por polvete Y la madre Que me trajo Joder Vamos A ver El siguiente A ver Que nos esperará En la centésima Décima Misión A ver Que nos espera Cuidado Que igual Dice aquí Oye Que se disuelve La JG La cuarta JG No Que va Cuando hay muchas Redonditas De estas Es que vienen Muchas novedades Refuerzos Nuevos aviones Ta 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 Venga Empezamos Ha sido reforzado Con la llegada De dos F2 Me cago en tu puta raza No podían ser dos F4 No Dos F2 Bueno Vamos Bueno Uy Un F Un Un F4 Dios Hostia Joder Que pasada Con un F4 No con dos No Con uno Y ala A callar Que ya no mando más aviones aquí Eso dice el Führer De la madre Que lo trajo Y bueno Aquí vienen todos los Overfield Weathers O sea Los sargentos primero No serían O algo así Creo Creo que sí Que son Overfield Weathers Son sargentos primeros O algo así Un F4 Si señor Neo Es la madre Que los trajo El puto Mejer Que nos putea Y la unidad Ha recibido Un nuevo correo Uff Que susto Iba a decir No jodas La han disuelto A ver Hostia Habna habido aquí Unos cuantos Ah vale Vale A ver Debo decir Este Match Grumbound Ha sido transferido A segunda C-Storage Joder O sea Ala Con 110 A pasearla Se la han llevado No va a quedar mucho ¿No? Pues nada A ver La décima Décima misión Proteger tropas de tierra Bueno No me desagrada Esta misión Pues nada Esto será Día 16 del 3 Lunes Bueno Pues nada Volver Ay bueno Vamos a Mirar Bueno Ya está Es igual Ya ves Veis la línea negra Que queda Del verde Al negro Aquí Acabar esto Madre mía Tío Que llevo Un puto año Con la campaña Esta El modo carrera Tío Ya Es verdad Que no he volado Todos los días Entre Entre que Me he puesto mal Algunas veces Otras que me he puesto Con el maqueteo No he volado Todos los días O sea Que estaría acabada Seguramente Si hubiera volado Todos los días En la calle Pero vamos Que también he hecho Campañas entre medio Scripted Campañas Estáticas Campañas estáticas No No modo carrera Así que Que según lo que hagas En una campaña La siguiente será De una manera O de otra Pero bueno Que las tengo ahí Colgadas También En mi YouTube Para que la gente Las disfrute Porque eso me ha pasado La verdad Hay Carreras así De no pago Que la flipas De buenas Red tight Es una de ellas Es muy buena Vuelas de rojo Pero oye Espectacular En la campaña Ahora me acuerdo Quien la hizo Pero es espectacular Es una preciosidad Y luego también hay otra Y también tengo La de Defensive of Stalingrad Que vas con un 16 Todo el rato Pero se hace muy chunga Tío Muy chunga Muy chunga Larga y chunga Aún no la ha acabado Pero es muy Muy larga Y chunga Porque te enfrentas Contra Contra F4 Contra F2 Que son súper rápidos Con un puto I16 Que ya ves tú No tienes cojones De cazarlos Y cuando los cazas Bueno cuando los cazas Cuando los ves Es como un relámpago ¿Verdad? Dices coño Y ya está Y no se meten a giro contigo Porque claro No no Que es un rollo muy chungo Bueno En el caso que Eso Ya está Eso Ya está Pues nada Compañeros Os quería agradecer El hecho de que Que Hayáis estado aquí Conmigo Haciéndome compañía Y Y disfrutando Conmigo De De esta campaña Dejadme un like Por favor Así pues Me siento más querido ¿Sabéis? Estoy falto de 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 seso Ya lo sé Ya os lo he confesado ¿No? El único cariño que tengo Es de vosotros De los likes Y esas cosas Que es como una caricita ¿No? Es como una caricita Si 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 Pues Pues nada Mañana salgo Sabadete A ver si tenemos Un vuelete Y alguno se llevará También un polvete Luego Ala Ahí lo dejo Un abrazo A todos Y Por cierto Estoy ya casi Casi Decidido La próxima Maqueta Que voy a hacer Espero que os guste Pájaros Un abrazo Y Y nada Nos vemos Mañana Si Dios quiere A ver Que no me deja ver esto Mostrar Mostrarme A mensaje Que si hombre Ahora Es que no me deja ver Ya Me ha parido A la mierda Máquina esta De YouTube Que cuando le pica Dice Mensaje Mostrarlo O no Pues claro Que lo quiero Que me muestres Pues eso Buenas noches Neo Buenas noches Ha sido Ha sido primero En entrar En el directo Hoy Y bueno Y a todos Los que no han Dejado comentario Pero que también Sé que habrán Pasado por aquí Muchas gracias Por estar ahí Y Nos vemos En la Centésima Décima Misión Un abrazo Muy grande A todos Y si podéis Echar el bolete Mucho mejor Que echar el bolete A la Suerte que lo tengo Prohibido Para menores Si no Me machacan El vídeo Hasta luego